Esperamos verlo a la brevedad. Mientras tanto, hacer una exhortación a todos los conciudadanos para tener un mayor cuidado en el uso del agua. Esto nos permite atender a mayor población y que en las zonas en donde técnicamente no es posible estar suministrándola, aunque sea en forma atrandada, lo estaríamos haciendo a través de las pipas. Ya las que se consiguieron, estaríamos buscando más pipas para poder mitigar la falta de agua en estos sectores y que estaremos ahí muy pendientes. Por supuesto, la distribución será gratuita y estaremos atendiéndolos de manera permanente en los teléfonos aquí de la Comapa y, por supuesto, también allá de la Presidencia Municipal. Estoy dando también instrucciones al Secretario del Ayuntamiento para que convoque al Consejo de Protección Civil para que se aboque de manera inmediata también a apoyar en las labores que estamos teniendo con esta situación aquí en Victoria. No sé si tengan alguna pregunta. Señor, para el gerente, ¿esto que ocurrió se debe a o es ocasionado por la falta de mantenimiento de los equipos? No, mantenimiento se le dio durante el año. Está por llegar un perito que es el que nos da mantenimiento de Monterrey. Está en Monterrey trabajando en la Junta de Aguas y en Aga de Monterrey dando mantenimiento también a sus estaciones. Hablamos con él, él viene en camino y, bueno, nos dará su peritaje a ver a qué se debió este problema. ¿Con qué frecuencia se dan los mantenimientos y si no se pudo prever esta situación? Todos los años se da mantenimiento de las estaciones eléctricas. Los domingos, es los días que trabajamos en mantenimiento, se llena el tanque de la planta potabilizadora y paramos de 7 a 4 de la tarde para no molestar a la población. Se vacía el tanque y volvemos a iniciar, pero durante el año se le han dado los mantenimientos adecuados. No se conoce esta vía en Cuelta y la causa. ¿Tuviera haber sido intencional? ¿Han tomado en cuenta eso? Estamos esperando el peritaje para ver qué es lo que nos determinó a qué se debió este problema. ¿O sea, no lo descarten, ingeniero, que haya sido intencionalmente? Hasta no tener un peritaje no queremos especular. ¿En cuánto tiempo se creen que podrá ser solucionado el problema? ¿Por qué es lo que quiere saber la gente? Si conseguimos los equipos que estamos tratando de conseguir en toda la República, ahorita con coordinación con Comisión Nacional del Agua y particulares, nos llevaría cerca de tres días. Si no, sería un poco más largo el trabajo porque hay que instalar un transformador, hay que probarlo, nos llevaría el día de hoy probarlo. Cablear, el cableado es lo más complicado, nos llevaría unos pocos días más. Pero bueno, yo creo que en el transcurso del día de hoy podríamos ya decirles cuántos días nos llevaríamos. ¿Y qué es el costo de lo que costaría, perdón, la aplicación, la reparación? Estamos en eso. El peritaje es bastante elevado, son transformadores muy caros. Y se quemaron todos los centros de control también. Los centros de control también, son transformadores muy caros.